La de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Instructores del telebachillerato en Michoacán, alumnos del subsistema y padres de familia, marcharon este miércoles en Morelia desde Casa de Gobierno a la sede del Poder Ejecutivo en el centro de la ciudad. Los docentes demandan la reintegración del área físico-matemáticas al mapa curricular, la reubicación de al menos 600 alumnos de los 16 planteles que fueron en el 2012, el cese de cierres y conversiones de planteles, así como la firma del contrato colectivo de trabajo. El recorrido de los manifestantes inició en el periférico Paseo de la República frente a Casa de Gobierno y siguieron por la calzada Juárez, donde entorpecieron de manera severa el tráfico vehicular. El contingente arribó al centro histórico procedente de la calle Avasolo para instalarse frente a Palacio de Gobierno. La manifestación de los instructores, que inició a las 12.30 horas y concluyó a las 14 horas, se llevó a cabo tras una propuesta de acuerdo por parte de la Secretaría de Gobierno, que aún no la aceptan los docentes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.